...de la mía que iban por el boulevard para mambo sin barbijo y yo automáticamente miro a ver si lo llevan en la mano tampoco llevaban barbijo en la mano ¿Viste? Sí, ayer era un vecino que estaba en un lugar y él estaba en la casa y me decía, yo me culo porque...